Ahora me dejo a verte, pues creeré que ya no me hagas. Mi vida no se ha sido ator, te atoró por el alma. Dile que ya no me hagas, porque ya no me quieres. Recuerda que me dices lo que jamás te vuelve. Fuiste cruel, con ángel me he engañado. Jurando que me amaba, estando enamorada. Ay mi amorcito, acuérdate mi amor, acuérdate chiquito. Para mí es imposible, el poder olvidarte. En mis brazos dormiste. Cuando era yo tu amante. Si un día por mi sufres, llora por lo que hiciste. Ya no podrás culparme, la culpa la tuviste. Yo sin ti, no sé ni qué pensar. En ti existen recuerdos, que no podrás llorar.